Para mí fue un despertar, el darme cuenta de la mujer que estaba dormida. Y ahora me doy cuenta de lo poderosa que soy. Bueno, pues yo estoy muy contenta, hoy cambio mi vida, es una experiencia única y crecí en todos los sentidos y nunca voy a olvidar a ninguno de ustedes. Mágico, entre los tambores, el fuego, las brasas, el pasto, los árboles, fue una experiencia tipo mágica para mí. Y me siento mucho más fortalecida, o sea, tengo mucho más confianza ahora en mí misma. Si antes tenía, bueno, pues ahora tengo más. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Fue fascinante, realmente me encantó la experiencia. Nunca había vivido algo así, nunca pensé que viviría algo así. La verdad, no, si hubiera sabido esto de antes diría que fuera una locura, ¿no? Pero la verdad es que sí se puede y que todo este poder lo tenemos nosotros, no hay que desperdiciarlo. Es y fue una experiencia fascinante. Yo nunca había caminado en brazas, tenía muchas ganas de hacer esta caminata en brazas y para mí fue increíble comprobar nuevamente cómo tenemos un poder ilimitado por encima de todas nuestras consideraciones de la mente. Y más fascinante fue para mí haber compartido esta experiencia con mi hija y verla a sus 14 años caminando y venciendo sus miedos y poder presenciar este empoderamiento de madre e hija. Fue increíble, gracias. Creo que hoy me convertí en una persona diferente. Doy gracias a Dios por haberme puesto esta experiencia. Fue una experiencia inolvidable e increíble y se lo recomiendo a todos. Yo dejé atrás miedos, inseguridades y ahorita voy muy empoderada, muy agradecida por este curso y gracias a todos los que participamos aquí. Y mágico. Entre los tambores, el fuego, las brasas, el pasto, los árboles, fue una experiencia tipo mágica para mí y me siento mucho más fortalecida. Bueno, pues yo estoy muy contenta, hoy cambio mi vida. Es una experiencia única y crecí en todos los sentidos y nunca voy a olvidar a ninguno de ustedes. Gracias. Una experiencia que jamás en mi vida había yo tenido. ¿Sí se pudo? Sí pudimos, vamos por todo. Es y fue una experiencia fascinante. Yo nunca había caminado en brasas, tenía muchas ganas de hacer esta caminata en brasas y para mí fue increíble comprobar nuevamente cómo tenemos un poder ilimitado por encima de todas nuestras consideraciones de la mente. Para mí fue un despertar, el darme cuenta de la mujer que estaba dormida y ahora me doy cuenta de lo poderosa que soy. Yo también me voy con una experiencia inolvidable. Eso que acabamos de pasar es inigualable, es algo que vencí mis miedos, vencí mis temores, mis angustias, mis desesperos. Y fue un reto para mí haber pasado por las brasas y la verdad es que me siento liberada, me siento con fortaleza y para mí es inolvidable y maravilloso. Y gracias a todos por haber hecho este curso.